preferencias, vale, pasamos a parámetros avanzados y atención, esto es el hardcore de los parámetros esto es avanzado pero muy avanzado, así que, información, mirad eh, información, ya empezamos información del servidor, linux 3.0, smp, hand01, aglulinux, info tal, versión del servidor web apache versión de php de 5.4, límite de memoria de 120, ahí va, el tiempo máximo de ejecución me lo han subido a 50.000 que curioso, vale, pues guay, versión de MySQL, versión de PrestaShop, utiliza la función, esto es informativo o sea, no puedes hacer nada, de hecho, simplemente para que sepas, pues un poco que hay debajo del motor que hay debajo del capo de PrestaShop, rendimiento, aquí sí que puedes tocar, caché de plantillas, nunca recompilar caché sí o no, tipo de caché en sistema de archivos, por favor no carguéis MySQL y limpiar la caché siempre que algo se haya modificado, y diréis, muy bien, pero ¿qué es la caché? yo os pregunto, es normal que cuando tú estás trabajando con una tienda, cuando la estás montando pues al principio haces muchos cambios, hasta que le coges el puntito a la tienda pero una vez que has hecho esos cambios, la tienda se puede tirar años sin tocar tú metes productos nuevos, está clarísimo, pero lo que es el logotipo, lo que es el grafismo, la anchura, los colores eso no va a cambiar, eso no cambia cada día, la idea es usar la caché, la caché, lo que te hace es que cuando tú entras en una tienda, se te quedan grabados en tu navegador, en tu casa, el logo, los colores, la anchura, un montón de cosas para que si entras mañana en la tienda, no la tenga que volver a descargar entera, sino que reutilice parte de esa caché que había en tu equipo, ¿vale? por tanto, la idea es siempre activar la caché yo muchas veces os diría, desactivar la caché mientras estáis montando la tienda porque hay veces que el cliente te dice, oye, es que quiero este cambio y tú le das el cambio, ya está, refresca y el cliente, no lo veo, y yo, pues yo lo he hecho y el cliente, pues que no lo veo porque por mucho que refresque, tiene que refrescar como tres veces seguidas para quitarse la caché o sea, la caché puede hacer que tú hayas hecho el cambio pero la caché le está enseñando el material antiguo ¿vale? por lo tanto yo os diría, cuando estás trabajando en la tienda quita la caché y cuando ya el proyecto está cerrado y te dicen, vale, ahora va a funcionar caché activada nunca MySQL dejar la base de datos MySQL en paz, ¿vale? sistema de archivos limpiar tal, bien inhabilitar módulos no nativos por seguridad evidentemente de momento no esto si instalas un módulo externo y un día dices, ostras, tendré un fallo de seguridad puedes inhabilitar aquellos módulos que no sean nativos pero claro, si por ejemplo la pasarela de pago no es nativa como inhabilites un módulo no nativo te quedas sin pasarela de pago así que, vale, está la opción pero tampoco recomendaría usarla inhabilitar las sobrecargas lo que hace es que si detecta que un plugin está tardando mucho en cargar lo inhabilita pero claro, y si ese plugin es el de la pasarela de pago pues dices, oye, que tenga algo que tenga que tardar pero es que es la pasarela de pago yo que sé vale, por lo tanto estos dos dejadlos como están bien, combinaciones sí o no ya han sido usadas funcionalidades sí o no y grupos de clientes que no lo puedo activar porque ya estoy usando grupos de clientes no lo puedo desactivar combinación, compresión y caché yo yo os diría atención a lo que voy a hacer que activéis todo ¿por qué? atención, miradme esta es la tienda ver código fuente de la página mirad, mirad y veis cada cosita con sus líneas ¿veis cada cosita? ¿veis que se puede leer? línea a línea me diréis, no entiendo lo que pone yo te digo, me da igual no te estoy diciendo eso te estoy diciendo que se puede saber línea a línea que es cada cosa ¿vale? mirad ahora digo toma y toma y toma y toma y toma y esto no le digo guardar mirad recargo la tienda se verá igual la tienda se verá igual pero cuando miro el código fuente mirad como lo veo ahora ¿ves la diferencia? ¿veis que antes se veían espacios, espacios retornos de carros sangrías y ahora es todo un bloque de código? eso es lo que hemos hecho al activar la combinación compresión y caché ¿por qué se hace eso? para mejorar el posicionamiento si yo he desactivado los espacios si yo he hecho que el código me ocupe un bloque en lugar de ocupar un montón el código ocupa un poco menos tampoco os penséis que hemos hecho milagros y al ocupar un poco menos se carga más rápido y al cargar un poco más rápido Google lo considera mejor ¿vale? por tanto mi recomendación es activarlo ¿por qué viene por defecto desactivado? porque el servidor tiene que procesarlo cuando sirves una página en lugar de servirla directamente el servidor tiene que decir espera que la cojo la comprimo y te la doy y por tanto el servidor va a ir un poco pesado pero si por ir el servidor un poco pesado a cambio se te posiciona mejor pues yo creo que al final eso es lo que importa es decir que aparezcas lo más alto posible en Google por tanto por eso os digo optimizar Apache no porque ahí noto que es el Apache del servidor ¿vale? pero sí optimizar todo lo demás servidores multimedia aparte de válido cuando esto está activado ¿vale? pero servidores multimedia no creo que lo uséis es cuando por ejemplo tu imagínate que eres yo que sé la Ford y vas a vender aquí a coches y claro en la página de productos no solo metes imágenes metes vídeos de coches pero los vídeos son pesados como os podéis hacer a la idea son más pesados que las imágenes la idea es yo por ejemplo contrato no uno no tres servidores porque oye para eso soy Ford que tengo un presupuesto con lo cual le digo las imágenes están los vídeos están o aquí o aquí o aquí de tal forma tendría que contratar tres y coger los dominios de tal forma que si va al primero y falla va al segundo si va al segundo falla va al tercero y si va al tercero y falla dices oye es que se ha acabado el mundo porque fallar tres servidores a la vez pues ya es raro en definitiva es para prevenir fallos para asegurar que tus imágenes estos vídeos siempre van a estar disponibles al público pero una vez más esto a menos que estemos hablando de una tienda brutalmente grande nunca lo vais a usar cifrado algoritmo vale entonces por defecto fijaos que frase más intuitiva mirad utilizar Ringgel con la librería Encrypt y debes instalar Encrypt vale lo que te están diciendo aquí es con qué tecnología se van a comprimir por ejemplo tus contraseñas entonces dejad la tecnología Ringgel usar caché ya hemos dicho que de momento no salvo que cuando la tienda esté vale activa en ese caso sí otra cosa que yo suelo decir es que depende un poco de cada cuando actualizas productos actualizas productos cada día no pongas caché te puede perjudicar metes productos y dices estos 20 productos son para los próximos 5 años ya le puedes meter caché por todas partes entonces ya le puedes meter